El dolor nos dejó, doctor. Habrá de disculparnos. No hablen así. Te aseguro que si usted avisa, doña Francisca le llevará en su automóvil al hospital más cercano. Aurora, todo sería inútil. Sabes que su corazón ha dejado de latir. Padre, padre, escúchame. Padre, ahora no se puede morir. ¿Me oye? Tente, muchacha, serénate. Ha muerto, Aurora. ¡Gracias!